...y volvemos con la actualidad del deporte en Andalucía... ...ya no sólo como explicó Jesús por Tío Olímpico y Paralímpico... ...sino que abarcamos todo incluyendo una noticia muy bonita... ...que vamos a dar al final de Tic Tac... ...que a nosotros personalmente por el deporte adaptado nos gusta mucho... ...pero por supuesto teniendo aquí a Ana... ...qué mejor que empezar con Fátima Galvez... ...porque de una joven promesa almeriense de Tío Olímpico... ...vamos a pasar a una de las grandes referencias de este deporte... ...no sólo en España porque a Fátima ya se le conoce a nivel mundial e internacional... ...a esta cordobesa ha vuelto a ganar y se ha colocado la medalla de oro... ...en la prueba de foso olímpico en la Copa del Mundo... ...ha vuelto a triunfar después de que este verano nos dejara con ese buen sabor de boca... ...como hemos estado hablando antes con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos... ...con Alberto Fernández en esa prueba mixta... ...y ahora se ha llevado el oro en la primera puesta en la Copa Presidente... ...de la Federación Internacional de Tiro... ...que se disputó en la ciudad chipiota de la Narca... ...así que otra final muy acertada de la cordobesa con 32 platos de 35... ...su marca fue inalcanzable para el resto de rivales que no superaron los 29... ...o sea que un nuevo título que suma a Fátima a su enorme palmarés... ...y así cierra un año que yo creo que para ella es inolvidable... ...y hablamos ahora de otro deportista cordobés... ...que ha brillado a nivel internacional en el cuadrilátero... ...se trata de Rafa Lozano Jr... ...quien completó una magnífica actuación... ...y se proclamó campeón de Europa joven en Montenegro... ...en la categoría de menos 48 kilos... ...el andaluz hijo del mítico Balita Lozano... ...bronce olímpico en Atlanta 96... ...y plata en Sydney 2000... ...y que ahora ejerce de seleccionador nacional... ...consiguió de este modo hacer historia para el deporte español... ...pues se trata de la primera medalla de oro... ...que consigue un boxeador en categorías inferiores... ...en torneos internacionales de este rango... ...el Balín, como se conoce al joven Pugil de 16 años... ...alcanzó el oro imponiéndose con autoridad... ...y se confirma así... ...como una de las grandes promesas continentales... ...en el peso mínimo Oscar... ...y parece que ha sido la semana de los deportistas cordobeses... ...porque Camilo Puerta e Irene Cabrera... ...se coronaron como campeones de Andalucía... ...en distancia sprint... ...en la vigésima edición del triatlón... ...playas de Punta Umbría... ...en Huelva... ...y por supuesto nos vamos... ...pasamos al ciclismo adaptado... ...y es que la Copa de Europa... ...en carretera que se disputó en Extremadura... ...el jerezano Luis Miguel García Marquina... ...consiguió la victoria en la modalidad de Handbike H3... ...demostrando que es uno de los mejores del panorama mundial... ...como quedó constatado... ...con el bronce que ganó en los Juegos Paralímpicos de Tokio... ...y los tres metales... ...en el Mundial de Junio en Portugal... ...por otro lado el sevillano Antonio García Martínez... ...se hizo con el bronce en categoría C2... ...en la prueba en ruta de esta misma competición... ...y pasamos a un deporte más mediático... ...como es el baloncesto... ...y es que la provincia de Málaga será la sede del próximo campeonato... ...del mundo de baloncesto sub-17... ...que se celebrará en julio de 2022... ...un campeonato en el que participan 16 selecciones... ...y donde España será por supuesto la anfitriona... ...este proyecto nace con el impulso... ...de la Consejería de Educación y Deporte... ...de la Junta de Andalucía... ...y seguimos ahora en ciclismo pero en el BMX... ...porque la Copa de Andalucía... ...ya conoce a sus ganadores... ...en las cuatro pruebas que se han disputado... ...en el circuito de BMX Playa del Pozuelo... ...en Granada los ganadores fueron... ...Jesús Cabrera, masculino... ...y Estefaní Berbés en el femenino... ...la segunda prueba se trasladó a Padul también en Granada... ...y sus ganadores fueron Alejandro Pereira y Carmen Martín... ...la tercera tuvo lugar en el complejo deportivo... ...Las Marismas de Guadalcorte en los barrios Cádiz... ...y tuvo como ganadores a Pablo Granero y Carmen Martín de nuevo... ...la cuarta prueba se produjo en el circuito municipal... ...de BMX de Huatorvega en Granada... ...y sus ganadores fueron Paula Baena y Alejandro Pereira... ...ahora pasamos a una noticia de hábitos saludables... ...y es que la Universidad Pablo de Olavide... ...ha puesto en marcha el programa Por tu Salud Reentrénate... ...su objetivo es el de acercar el ejercicio físico... ...y los buenos hábitos de vida principalmente... ...a los miembros del personal de administración... ...y servicios de esta universidad... ...el ejercicio físico guiado... ...momento saludable en el puesto laboral... ...y la adquisición de hábitos a través de retos lanzados... ...por vía telemática... ...son los tres pilares sobre los que se ha sustentado... ...este programa... ...y un deporte nuevo que viene a Málaga... ...como es el Touch Tennis... ...porque se celebra en el centro de raqueta... ...la Copa Málaga de Touch Tennis... ...deporte que llega por primera vez... ...a la comunidad autónoma andaluza... ...y es que es una modalidad deportiva de tenis... ...que se practica en una pista reducida... ...con material adaptado... ...raquetas de dimensiones específicas... ...pelotas de 8 centímetros de diámetro... ...fabricadas con una espuma diferente... ...total, un deporte que aquí desconocíamos... ...y terminamos con una noticia importante... ...para el deporte adaptado y paralímpico... ...porque Andalucía será la primera comunidad de España... ...en contar con un centro especializado... ...de tecnificación adaptado a personas... ...con discapacidad... ...además las instalaciones estarán ubicadas aquí al lado... ...en el centro deportivo... ...en la ciudad deportiva de Carranque en Málaga... ...y el otro día el consejero de Educación y Deporte... ...de la Junta de Andalucía... ...Javier Inbroda presentó el proyecto... ...que tiene como objetivo principal... ...atender a la especialización técnica de los deportes... ...con discapacidad motora, intelectual o sensorial... ...desde su inicio a edad temprana... ...y durante las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo... ...hasta su consolidación como deportista de alto nivel... ...que esa es la clave de todo... ...así que Ana, ¿qué te parece que haya un centro... ...de alto rendimiento de deporte adaptado aquí? Pues me parece súper guay, la verdad... ...hacía falta, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque bueno... ...a ver, ahí están los caras y tal... ...pero además que están muy lejos... ...que están más cerquitas... ...las tenemos más cerca... ...así que para los deportistas andaluces mejor todavía... ...claro, exactamente, así que... ...ya sabéis, para los deportistas adaptados... ...muy pronto, encontraremos con un centro... ...que además, en la segunda fase... ...tendrá residencia también, o sea que todo completo...